El portavoz de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha indicado este viernes que espera más diálogo y consenso del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía con la sociedad civil para que no se repita los errores que han cometido sus predecesores, especialmente los decretos y propuestas que se han llevado al Parlamento sin el consenso necesario. En declaraciones a los periodistas, Marín ha valorado los cambios producidos en el gobierno andaluz y que afectan a seis consejerías. A su vez, Marín ha mostrado su sorpresa por el relevo en la Consejería de Agricultura, ya que hay una ley que entrará en septiembre en la Cámara y que todos los agentes sociales y grupos parlamentarios tenían bastante consenso sobre ella. Asimismo, ha deseado que las sustituciones en las distintas consejerías no frenen las medidas que ya están en marcha. Entre los ejemplos planteados por Marín, en este sentido están las leyes de formación profesional, emprendimiento o agricultura, de ahí que haya insistido en que estas iniciativas no pueden sufrir retrasos porque haya cambios en el gobierno.